¡Ey! ¡Rompe el coco! ¡Estoy loco! ¡Estoy medio loco! ¡Estoy atravesado! ¡Qué loquera! ¡Ay, ay, ay! Mi mami te digo que estoy medio loco por romper el coco que tengo corrido Mi mami te digo que estoy medio loco por romper el coco que tengo corrido Dame, dame una oportunidad para romper ese coco Oye, nena, dame, dame una oportunidad para romper ese coco Mira, nena, que estoy medio loco, 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 loco por romper ese coco Mi mami te digo que estoy medio loco que rompe el coco Mi mami te digo que estoy medio loco por romper el coco que tengo corrido Dame, dame un chancecito, mami Y no seas tan malita Oye, dame un chancecito, baby Y no seas tan malita Oye, mami, pero ¿qué te pasa? Lo que yo quiero es besar, tu boquita Oye, mami, pero ¿qué te pasa? 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 Perco, vida digna que soy guapo yo, perco, y quiero, quiero romper este cuaco, perco. Perco, vida digna que soy guapo yo, perco.